... Seguimos con la cabalgata aquí en Carnavalísimo... ...y queda poco ya para que llegue ese domingo... ...que tantas ganas tenemos... ...de que luzca nuestra cabalgata... ...este año por la avenida de Sevilla... ...estamos con dos componentes de la agrupación Las Momias... ...que son los mismos de la Chirigota... ...del Quisque y del Pipa y de Guillermo... ...que están aquí dos de ellos con nosotros... ...Guillermo Lorenzo y Luis Gómez, buenos días... ...bueno, buenos días... ...bueno, ¿cómo se puede preparar una agrupación de cabalgata... ...con todas las faenas que tenéis por delante? ...que no solo es la Chirigota de ellos... ...es que están en todos los pregones... ...sí, este año está la cosa apretada... ...no falta el pregón de la Semana Santa... ...sí, que estamos en gestión... ...también, ¿no? ...sí, estamos en gestión... ...¿cómo se puede preparar eso? ...porque ya llevo unos añitos, ¿no? ...sí, sí, llevo unos añitos... ...¿cuántos son más o menos ya este año? ...en la cabalgata hablo... ...en la cabalgata es de las momias... ...de las momias, por lo menos... ...2018... ...cinco o seis años ya... ...bueno, 2018 fue la Avenida Sevilla... ...se fue el último de la Avenida Sevilla... ...es cuando empezamos nosotros... ...ahí es cuando empezamos nosotros... ...y, bueno, más que nada lo hacéis entre vosotros, ¿no? ...¿cuántos sois este año? ...unos ochenta... ...aproximadamente... ...o ya no... ...bueno, vosotros serían un número respetable... ...de la Chilicotas más... ...la familia que se une... ...y algunos componentes que no son familia... ...este año hemos tenido muy buenas incorporaciones... ...la verdad que han venido amigos que... ...¿y eso cómo se hace? ¿se ficha o ellos llegan directamente... ...¿quiero salir o...? ...hombre, ficha, ficha a meses... ...se intenta... ...se intenta llamar a alguno que... ...a los más, ¿no? ...hombre, no... ...no por nada, porque... ...nosotros en verdad tenemos un poco tiempo... ...el tiempo que tenemos, muy poco... ...el tiempo es muy limitado... ...entonces claro, necesitamos gente... ...a lo mejor que tenga disponibilidad de poder... ...la verdad que la mayoría... ...cuando termina la cabargata... ...nos dicen que yo me he harto de reír con ustedes... ...la verdad que... ...haceis una cosa distinta... ...que ya casi prácticamente se ha perdido... ...yo quiero salir el año que viene con ustedes... ...de esa gente por 10%... ...la verdad que al año siguiente están... ...dándote car... ...claro, vosotros sois los que mantenéis el humor... ...el tema del humor... ...prácticamente, aunque hay algún que otro grupo... ...sobre todo, algún individual... ...pero principalmente vuestro sello... ...es el humor, ¿verdad? ¿Vais a seguir ahí? Seguimos. Seguimos ahí. La idea es seguir ahí. ¿El nombre? Entre Chipiones Sevilla... ...este al final nos coge la vaquilla... ...al final nos coge la vaquilla... ...un nombre cortito. Algo de todo... ...Taurinos va por ahí seguro, ¿no? ¿Está por ahí? ¿Ah, por ahí algo? Sí, ¿no? ¿Hay algo? ¿Hasta ahí se puede leer? ¿No? Un refri unazo ahí ahí. No, vamos a desvelar mucho. Bueno, ¿cómo os organizáis a la hora de poner en marcha... ...una agrupación en la calle de Cabalgata? ¿Tema de costura a unas personas? ¿Por tema de carroza a otra o cómo? Bueno, intentamos hacer varios grupos. En verdad... ...en verdad estamos todos involucrados. En realidad, si no podemos estar uno en un lado... ...estamos en otro. Sí. ¿Sabéis? ...el tema de disfraces, este año los temas de disfraces... ...pues se ha complicado un poco. Está complicado, está complicado. Está complicado porque no es un tema... No, porque no es un tema... ...bueno, no es normal... ...o sea, que no es el típico disfraz... No lo lleva una costurera. No lo lleva una costurera. Entonces, claro, es más artesano. Entonces, hay... Vamos, que no hay tela. Sí, tela hay, pero... Pero es más... Bueno, lleva gomas pumas. Lleva gomas pumas, claro. Tú sabes que hay que hacerlo. Requiere una elaboración, una plantilla, pintura... Tenemos que hacerlo en conjunto. Claro, para que más o menos vaya todo... Lo más parecido posible. Que lo podemos... Se le da las plantillas a la gente... Se intenta pegar todo en donde estamos... Y no que se lo lleve cada uno a su casa. Pero a la hora de pintar y de hacer... Pues hay que tenerlo todo en el mismo sitio... ...porque no puede... Para que esto vaya igual. Es un poco de trabajo en serie. ¿Sabes? Hacemos las plantillas. Lo que pasa es que es verdad que hasta esta semana... ...no hemos podido hacer plantillas ni nada. Es más, hoy viene otro rollo de... ...coma pumas para determinar los que hay. Tema de la huella. Hoy va a dar plantilla. A partir del miércoles todo el mundo va a pegar. Hay gente que la pega en sus casas... ...pero porque tienen ya ideas de otros años... ...que han pegado disfraces y demás. Y por ejemplo, yo no sé si para el martes o para el miércoles... ...pues vamos a quedar para pintar una parte de los disfraces... ...y vamos a pintar este color que venga hoy... ...y si podemos aprovechar el mismo día. ¿Tenéis sede o algo? Tenemos lo que ha de ensayo. Que se utiliza para eso. Es lo que ha de ensayo, lo que tenemos. Muy bien. Músicos nos faltarán, evidentemente, ¿no? Músicos nos llevamos. Músicos nos llevamos. ¿No? No, porque... Entonces, quien lleva la música en la Chirigota no se incluye. No, pero que tampoco tenemos mucha gente que... ...megafonía. Megafonía. Es que no podemos hacer otra cosa. Y pues íbamos lo haríamos. Claro. Porque nos gusta mucho y todo. Quiera que no, él habrá salido también como músicos. Yo salgo como músicos. Tenemos músicos en la Chirigota, pero es que no tenemos tiempo. Es que no tenemos tiempo. Tiempo y además como si tú te quitas a lo mejor unos 10, 15 músicos de gente de... Ya para decir el tipo de... Claro, entonces ya falta gente. Entonces, claro, te está arriesgando a... Complemento, carroza... Las dos cosas. Lleva un poco de todo. Las dos cosas. Bueno, y por eso sí que se lleva un tiempo y hay que meter mano pronto, ¿no? O bueno, depende de cómo sea también. El complemento... No, sí, sí, sí. Los complementos, en verdad, no tienen mucho... No tienen mucho trabajo. Es la carroza la que tiene un poquito más... Que en verdad, también ha tardado más todo por el material. El tema de la huelga, este de los tractores no ha... Material, tema de nada, de que no encontramos nada por ningún lado. La que había... Por la que había, la hemos tenido un poquito de precios. De compartir... Porque tú sabes que estas cosas, pues... Hasta que nos va acercándose a esta fecha, no te terminas de pagar a todo el mundo. No tienes para empezar, no tienes para... Y no tienes para alquilar, por ejemplo, una nave para pagarlo antes de empezar. Claro, claro. Es lo que... Entonces, al final lo hemos hecho todo en tres semanas, como siempre. Es que no... Si no lo hacemos así, no... La chirigota sale en pleno, ¿no? Con vosotros en la cabalgata. La chirigota, prácticamente entera. Es que fíjate, tú el gasto también, ¿no? El gasto también no está mal. Claro, pero ¿cuándo os olvidáis de la chirigota? ¿El sábado? El sábado... En agosto. El sábado del 15 de agosto. Sí, sí. El sábado... Que hasta el último día estáis cantando, ¿no? Sí, además, aparte, después de Carnaval tenemos un par de ellas también. Sí, hay actuaciones por ahí. ¿Pero de concursos o algo? No. No, concursos no creo. Un par de hoteles que colaboran con nosotros, entonces, pues, tenemos que... Como le vienen los grupos más tarde, pues, vamos, después de la semana próxima de Carnaval. Que no nos separa mucho. Es curioso también, ¿no? Como después del Carnaval, los grupos estos que van a los hoteles y demás requieren también... Claro, están a las hoteles más cercanas, entonces, claro, pues... Entiendo que le venderán los paquetes como que el febrero está en Carnaval. ¿Y lo entiende la gente de fuera? Ahí... Depende del tipo, ¿no? Es depende del tipo y depende de donde sea la gente. Sí. Bueno, vosotros, nada más que como veros y como... Se intenta explicar, se intenta explicar cuando llegamos, pues, le preguntamos dónde soy, no sé qué, pues, más o menos, pues, los cuatro nombres de eso, pues, le decimos que es el alcalde, más o menos que vayan entendiendo. Bueno, porque normalmente sí. ¿Cómo veis vosotros la avenida de Sevilla? Pues, la avenida de Sevilla. Mira, yo no... Mira, yo no soy partidario de una opinión ni de otra. ¿Te da igual? A mí me da un poco igual. Yo entiendo que la avenida de Sevilla, como dificultad de eso, es recto. Es recto. A mí, tú me entiendes, para carrozas grandes y demás, las hándigas que tuvo la otra vez, hubo un problema con el tema de sillas, problema con el tema que ocuparon la silla en vez de ponerla en la acera, la pusieron en la calle, entonces... En la calle. Yo entiendo también que a lo mejor la gente de la avenida de Diputación, los más clásicos, dirán, mira, pues, está aquí y no sé qué, no sé cuánto, pero que no, que esto es cuestión de probar. Claro. A esta vez, también tengo constancia que los negocios de por allí de la avenida de Sevilla han aportado un... Ha colaborado para tema de... Y la otra vez, por lo tanto. Y la otra vez también quiero colaborar en un mes, que eso también es de agradecer. Vamos a ver, ya que tampoco hay una remuneración grande, pues, por lo menos una aportación es... Siempre viene bien una ayuda exterior, ya que no hay tanto... Sí, también, hombre, que a mí me da un... Hombre, como la gente de la avenida de Diputación, la gente de la avenida de Segurado, el Muelle, en un sitio muy... No sé cómo se va a organizar este año, en verdad no lo sé, pero bueno. Según cómo lo están planteando, yo no... Vamos, lo veo mejor planteado que la última vez que se hizo por aquella parte, que yo creo que una de las cosas más significativas fue que se organizó malamente o que salió malamente lo que es la organización. El tema de sillas, tema de servicios, este año como he visto hay varias baterías de servicios, vamos a tener una prioridad a la hora de entrar a los servicios, según se está hablando. Iluminación, pues, yo creo que vamos a ver. Vamos a ver, resulta. Yo la otra vez, no es que lo hubiera animado. A mí lo que me gusta es salir de la cabargata. Y entonces yo, un sitio o el otro, yo la verdad que yo... Lo que sí es verdad que yo no voy a dejar de salir en una cabargata porque esté en un sitio o en el otro. Entiendo perfectamente el que lo quiera hacer, pero no... Yo no lo haría, por ejemplo. Yo, si a mí me gusta lo que es la cabargata, yo voy a salir. Ahora, cuando termine de hacer algo, entonces cuando yo criticaré, diré, pues, Guillo, pues, aquí... Y verás el balance, claro. No, vale. Se ha intentado de una manera, se ha intentado de otra y no se puede. Pues, volvemos al mismo sitio, pero si sale bien. Yo lo que hice, es una carretera recta. No se corta medio pueblo, que a la hora que yo, por ejemplo, por las mañanas, el día de la cabargata, a la hora de llevar los últimos mandados, yo me las vi, me las deseo para poder llegar hasta allí. Y veo las colas de coche hasta arriba. Yo entiendo que eso también es una cosa que hay que mirar. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Oye, vosotros nos habéis preguntado por la puesta en escena de la cabargata porque siempre vais en ese tono que hemos dicho de humor. Y con este nombre me la imagino, pero lo único que os voy a preguntar, ¿hay alguien específicamente dedicado a eso en vuestro grupo? A lo que es el tema de la puesta en escena, ¿no? A la puesta en escena, en verdad es una batalla de ideas, en realidad. Yo no sé si la pregunta va a referir a que si hay alguien puntero ahí en el grupo que diga... A la hora de hacer el tipo o a la hora de organizar el tipo. No, 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 de organizar. Aquí, de esto me encargo yo. ¿Alguien que diga eso? No, es como que sea, una batalla de ideas. Es que la batalla de ideas, como el tipo, en verdad, son... El tipo, aparte de lo que realiza cada grupo, lleva como una presentación, una parodia, no sé cuánto, para dar tema de un montón. Y el final. Y el final, entonces, claro, normalmente nosotros trabajamos con megafonía, la gente hablando, no sé cuánto, y... Entonces, claro, es mejor hacerlo... No sale sobre la marcha, porque eso está más o menos lo que se tiene que decir. Sí, pero si es que los que hacen esa parte, que son a lo mejor una serie de personajes que hacen esa escena, pues le damos a lo mejor una suerte a lo que tienen que decir. Porque tampoco le tenemos que decir a cada uno... Es un poquito dentro de lo que es el guión de... Siempre es la chiquita con el humor. Pero para que en una cabargata es complicado, de meter el tema del humor en una cabargata no es igual, que en una... Claro, que una actuación... Tú puedes hablar, tú puedes desarrollarlo más, pero hacerlo en una cabargata en la que... Vas andando ahí... Vas andando, tiene... Bueno, tiene ocho minutos, pero ocho minutos realmente no tiene. Ocho minutos es desde que pasa el primero hasta que se va el último. Claro, entonces... Realmente tiene cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco minutos. Tiene que todo simplificarlo muy corto. Hacer una cosa ahí que no caiga mal a mucha gente, que te ría y que eso, con lo típico. Sí, pero protagonistas tenéis de sobra para hacerlo. Por eso a los protagonistas no solemos decirle nada de lo que tienen que decir. Ellos mismos tienen... Ellos más o menos hacen un guión, hacen un guión, dicen, te dicen que yo, parece bien, no sé qué no es lo que te dicen. Vamos, que no robamos mucho tiempo de ensayo. Que muchas veces como va la cosa... Lo haremos allí en la plaza de los ponis y sacaremos... Sí, ahora yo lo mismo. Tenemos locos al lado, que en verdad estaríamos... A ver, os viene muy bien. Aparte estaríamos los penúltimos, que yo creo que nos dará un poco de tiempo. Claro, vais delante de nosotros, por cierto, sí. Es verdad. El sitio no nos importa, ¿no? A mí me da igual el sitio. Porque lleváis niños también. Sí, pero... Llevamos por lo menos 20 o 25 niños. Claro. Bueno, pero como la cabalgata es tempranita también tampoco... Sí, hombre, que tampoco... Hombre, además 25 niños que le dan... Oye, ¿y cómo veis la posibilidad de hacer una cabalgata años venideros en sábado en vez de en domingo? Uf, hay que tener muchas cosas en cuenta ahí. Claro, ahí es... Y es que hay que mirar también bastantes cosas. A nosotros, por ejemplo... Yo sé que hay gente que es partidaria del sábado, porque son mucha gente. Hombre, por lo menos te quitas y te quitas el día de la saca del lunes, por lo menos te iré domingo. Pero vamos... Hombre, pero como... Quitarte el sábado de carnaval la chirigota... Claro, es lo que pasa. Que quita el sábado de carnaval... Eso es lo que pasa. Es que como chirigotero que soy y coplero, pues... Es que es el único día que puedes salir a la calle sin compromisos de... Claro, quitando a lo mejor que tenga que ir a la pringada, porque es una cosa que lleva mucho tiempo y... Y si acaso dos compromisos tiene el resto en la calle. Entonces, claro, nosotros tenemos muchos compromisos entre temas de colaboración, de publicidad, de compromisos de gente... Que nos colaboramos nosotros con la chirigota... Y si te lo quitan, ¿no? Claro, intentamos quitándonos las primeras semanas para tener a lo mejor la semana de carnaval... Sí, pero son tantos... Tener compromisos tres para poder ir a... para aprovechar la calle, porque el otro día hicimos la calle cuando terminamos del pregón del barrio que era un... Una... un compromiso, realmente. Entonces, claro, hicimos la calle hasta que tuvimos que ir en otro lado que tengamos concertado. Sí. Pero claro, el tiempo de calle es muy corto. Muy corto, sí. Si se pasa al viernes, si se pasa al viernes que fiesta, pero fiesta en Chipiona, pero sí que es verdad que también gusta mucho cantarle a la gente de fuera los sábados... Que no te han escuchado ya cinco o seis veces, que tú sabes, es un poco de todo. Nos gusta cantarle mucho a la gente de Chipiona, pero también cuando estás en medio de la calle y escuchas gente que no te han escuchado en todos los carnavales... Un viernes no van a venir a escucharte, te van a venir el sábado, que es cuando la gente de fuera tiene... Un sábado de carnaval previo a la Cámara de la Cámara de la Cámara. Yo creo que lo que tú dices, Guillermo, es así. Es muy importante estar en la calle, calle, calle. Claro. Y tantísima gente como viene ese fin de semana a Chipiona que le demos algo ese sábado que no hay nada. Quizás más importante todavía que el jueves o el viernes, como tú has dicho, ¿verdad? Porque ya el jueves o el viernes, para la gente de aquí, de la localidad, pues casi todos ya nos han visto en ese fin de semana. Hemos salido bastante antes. Claro, es verdad que este año que había... Yo creo que ha venido... No es que haya venido bien. Lo del viernes de fiesta... Hombre, incentiva más a lo mejor a... Como los jueves de carnaval... Ah, lo vamos a ver. Está un poco más apagado porque ya no era como antes. Vamos a ver cómo resulta. Claro que eso también hay que mirar cómo resulta, porque tú puedes poner lo que tú quieras ahí, pero... Pero ya has visto que... La disponibilidad de las agrupaciones son las que son. Eso es lo que tú dices, probar a ver cómo resulta y hacer balance el año que viene. Porque claro, también muchas de las actuaciones que eran de noche el jueves se han pasado este año a la tarde. A la tarde. Así que también te digo una cosa. Hay que valorarlo todo y hay que hacer, yo creo, balance en el momento que termina el carnaval y hablarlo todo para mejorar nuestra fiesta. Y una de las cosas que yo planteo ya desde aquí, que habría que hacer, es pensar que antes, los jueves de carnaval, yo que soy un enamorado del jueves del carnaval de Chiviona, eran dos semanas, una semana de carnaval y entonces el jueves era una explosión. Ahora llevamos un mes. Entonces ya el jueves no podemos querer ser como era. El ritmo de trabajo que había antes no es como el que hay ahora, que vamos todo el mundo corriendo, empezando, tenemos tiempo. Este año son dos semanas oficiales de carnaval, que normalmente es una, que no estoy ni en contra ni a favor, a ver, tú me entiendes, que es contra y más dura y la fiesta, pero sí. Pero que no podemos pretender que todo sea como era. Porque normalmente cuando, que ahí tú te pegas un mes cantando, o desde que sale la primera agrupación, hombre, que hay que aprovechar ti, que hay que aprovechar ti por gasto, no es que, que entre más canta es mejor. Pero claro, ya te están escuchando en muchos sitios. Pero que nos estamos limitando a fines de semana y esto hay que buscarle una solución un jueves, no sé qué, no de cuándo. La semana te viene un sábado con seis actuaciones, que a las dos últimas llega, y la muerte tiene que estar tan feiva. Fíjate, los jueves tan muero que hemos tenido estos dos anteriores. Sí, claro. Y eso descarga mucho lo que tú dices. Hombre, descarga el fin de semana. Lo que pasa es que muchos de los negocios te llaman el jueves y te llaman el fin de semana también. Y hay que ser un poco comprensible también, que los cuerpos, lo que tú dices, Guillermo, aguantan lo que aguantan, el fin de semana, sin parar desde mediodía. Y no es lo mismo llegar, porque a nosotros no nos gusta llegar a los sitios reventados, pero que tú llegas a la última, a la penúltima situación, y llegas y no puedes, y la gente hay que ver que está ahí. Bueno, pues chicos, aquí tenéis la cámara para lo que queráis decir. Agradecimiento a quien queráis. No la podemos llevar, que nos hace falta una. No hace falta una. Nos hace falta una. ¿Lleváis cámara también? ¿Lleváis cámara? Y al que él, y al que él también lo llevamos. Llevamos la cámara. Pues venga, lo que queráis. Aquí tenéis la cámara. Tú que sabes las empresas que han colaborado. A darle aquí. Bueno, pues intentaremos pasar un buen rato este año otra vez, la camargata y... Y agradecer al número de componentes que tenéis, ¿no? También agradecer a todo el mundo que... Tanto a los que están como a los nuevos que han llegado, agradecerles desde el primer minuto. Ayudando, ¿eh? Desde el primer minuto están ahí, lo que os haga falta, lo que no sé qué, y ahí no vio problema ninguno. Me parece estupendo. Lo que pasa es que también nosotros tenemos un teléfono y queremos... Sí, es que ellos sacan después. Es lo que nos pasa. Se queja uno de que le cae todo el trabajo encima, ¿verdad? Pero después... Y después uno dice, no, 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 pero al final estamos. Porque... Estamos, estamos, estamos. Pues nada, enhorabuena a vosotros por hacernos reír en la camargata, que es fantase. A ver si se enteran algunos de ahí, que estuve un poquito más, premio de... Del humor. Del humor, que está un poquito desvalorado. Está un poquito ahí, que... Empresas de Chipiona. A ver, que está ahí un poquito de... Vamos a darle un poquito ahí, hombre, que cuesta mucho trabajo. Lo pedimos. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.